Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje por esta temporada decembrina. Ya se acerca Navidad y qué mejor manera que recrear un maquillaje que sea fácil pero glamuroso. Entonces para eso estoy yo el día de hoy. Si ustedes me siguen desde hace tiempo, ustedes han visto que yo no suelo hacer tutoriales de maquillaje. Por lo general, mis videos son más como tipo reseñas. Entonces si a ustedes les gustaría que una vez a la semana subiéramos un tutorial de maquillaje, solamente déjenmelo saber allá abajita y yo encantada. Entonces lo que estuviese haciendo o lo que haríamos es subir 4 videos a la semana en vez de 3. El videíto extra sería un tutorial de maquillaje. Así que déjenmelo saber, ustedes saben que yo leo todos sus comentarios y si ustedes dicen que sí, ya para el próximo año lo estaremos haciendo. Pero ya sin tanto bla bla bla, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Vamos a comenzar colocándonos el cabello hacia atrás, ya que cuando tengo el cabello así ondulado se me viene todo y así no se puede trabajar. Yo soy de la que le gusta empezar primero con el rostro y luego con los ojos, pero en esta ocasión voy a empezar primero por los ojos y luego terminamos el rostro. Voy a empezar con mis cejas, sé que mis cejas son una controversia para todos, pero el problema está es que ustedes me ven las cejas muy oscuras porque mi cabello ha estado mucho más claro. Como pueden ver, está como una tonalidad chocolate, lo pueden ver ahí porque no me lo he retocado. Ya me lo tengo que volver a retocar cuando está súper negrito, porque mi cabello como pueden ver es bastante negrito. Las cejas no se me ven tan oscuras porque la pomada que utilizo es la que siempre he utilizado y pues también tengo lo que es el microblending, entonces hace que la ceja se vea más oscura. Aunque personalmente no es algo que me moleste, así que los comentarios me resbalan, pero sé que es una controversia porque en todos los videos hay alguien que me está diciendo eso. Pero bueno, vamos a empezar con las cejas como les dije. Voy a mojar este spoolie. Si ustedes vieron mi video en donde estuve haciendo hacks que veía por internet, ustedes saben que este hack del jabón para las cejas fue uno de mis favoritos, por lo que mis cejas son una locura, una locura total chicos. Entonces este hack me ha gustado bastante. Si ustedes tienen las cejas como yo, este es un muy buen hack. Ya no necesito comprar gel ni nada por el estilo. Esto está demasiado bueno. Para las cejas voy a utilizar esta pomada de Ulta, que saben que me encantó, me gustó bastante. Y esta es en la tonalidad Dark Brown. Y como siempre saben, me gusta limpiarme las cejas con corrector. Voy a utilizar este de Colourpop en la tonalidad Light. Ya con la cámara más de cerca vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos voy a estar utilizando esta paleta que es la de Colourpop con Becky G, la Ola Chola. Y ustedes saben que me gustó muchísimo y es perfecto para lo que me quiero hacer el día de hoy. Como pueden ver, tiene tonalidades mates y bastantes neutras. Y vamos a empezar con esta tonalidad cafecita que se llama Ruka. Y con una brochita como esta angular plana vamos a utilizar esa tonalidad Ruka. Vamos a estar difuminando esto con la tonalidad loca. Por eso les digo que no necesita ser perfecto, porque luego lo vamos a estar difuminando. Y también lo vamos a estar limpiando con un corrector. Con una brochita más finita voy a difuminar aquí un poquito los bordes de esta. Para que se vea la línea ahí, pero difuminado no como una línea totalmente. Vamos ahora a limpiarlo. Y lo vamos a limpiar con el corrector de Tarte. Con la paleta de Kawaii Doll, que saben que me encantó. Vamos a utilizar esta tonalidad escarchada doradita. Voy a ver cómo se aplica con el dedo. Ustedes saben que yo no soy muy amante de aplicarme cosas con el dedo. Pero como tenemos un buen espacio, entonces sí lo podemos hacer. Ahora sí, con una brochita vamos a terminar de colocarlo. Si gustas puedes aplicar pega, pero siento que con esta sombra no es necesario colocar nada de pega, porque se pega perfectamente ahí. Como ustedes saben, yo cargo extensiones de pestañas, ya no me queda mucho que digamos. Ya pronto me voy a estar haciendo un refill. Voy a pasar a colocarme pestañas, porque siento que este look con las pestañas así de bajitas no va muy bien. Y como siempre saben, voy a utilizar las pestañas de mi amiga Santi, que son las bronze. Ya con las pestañas puestas, chicos, vamos ahora a pasar al rostro. La razón de por qué me hice los ojos fue porque sabía que iba a jugar con escarcha, con brillantina, con glitter, como ustedes lo quieran llamar. Y como pueden ver, tengo el rostro lleno de glitter. Entonces voy a pasar a limpiarme el rostro con un baby wipe o con un desmaquillante para remover lo que es la escarcha. Por eso fue que no me hice primero el rostro, porque sabía que esto iba a suceder. Y vamos como siempre a pasar a hidratarnos el rostro. Hay muchas personas que no se hidratan el rostro porque piensan que le va a salir más grasa y eso es totalmente falso. Y el que yo utilizo es este de Murak, que es de gel. Me gusta utilizar de gel cuando me maquillo. Como es de gel, hace que no me salga tanta grasa en el rostro, así que me gusta bastante. De primer voy a utilizar este de NYX, que me gusta bastante para tapar poritos. Y ese me lo coloco principalmente en las zonas donde tengo más poritos, que es esta partecita por aquí. Y el resto me lo llevo en todo el rostro. De base voy a estar utilizando la Infallible Pro Glow en el 205. Esta base es para las personitas que son de piel seca, de piel combinada. Y lo voy a estar difuminando, por supuesto, con mi esponjita. Y esta es de Wet n Wild. De corrector voy a utilizar el Shade Tape de TAR. Este es un corrector que es bastante seco, pero sin embargo me gusta. Por lo menos para eventos y todo eso. Ya queda la cobertura que es y siento que dura bastante bien en el rostro. De contorno voy a estar utilizando este que es de Huda Beauty, que la verdad me gusta muchísimo. Y lo agarro con este tipo de brochita y lo que hago es difuminarlo. Colocarme un poquito en esta zona donde me enseñó mi amiga Kim. Vamos a sellar esto y lo voy a estar sellando con mi polvito de Laura Mercier. Ustedes saben que yo no soy mucho de hacer el baking. Así que lo único que hago es agarrar el polvito y difuminarlo en todo el rostro. Para que selle el maquillaje y no se nos mueva durante todo el día. Nuevamente con la paleta de Kylie vamos a pasar a sellar nuestro contorno. Y vamos a estar utilizando este. Con la misma paleta vamos a utilizar el rubor. Para el iluminador vamos a utilizar este de E.L.F. que me ha encantado chicos. Es uno de los más bonitos que he utilizado. Porque ustedes saben que me encantan los iluminadores que me ilumine de aquí a la China. Y ustedes van a ver esto. Lo que me sobra siempre lo coloco aquí en el tabique de la nariz. Vamos a pasar nuevamente al iluminador que estuvimos utilizando para el arco de la ceja. Y vamos a iluminar por supuesto lo que es nuestro lagrimal. Y miren. Este es el tipo de sombra que me gusta colocarme en esa zona. Porque le da ese pop a los ojos increíble. En la partecita de abajo de los ojos. Vamos nuevamente a utilizar la tonalidad Ruka. De Rimmel vamos a colocarnos este de Yuya. Y por supuesto para esta Navidad no puede faltar el labio rojo. Así que vamos a pasar a utilizar este. Que es de la marca Black Magic. En la tonalidad Savage. Y bueno chicos hasta aquí el tutorial del día de hoy. Si llegan a recrear este look no olviden etiquetarme en mis redes sociales. En Instagram para poder repostearlos. Y si les gustó este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba. Y también si quieren ver un tutorial de maquillaje toda la semana. Para que este sea un videíto extra. Solo me lo tienen que dejar saber allá abajito. No olviden seguirme también en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y también en mi canal de vlog. Que estoy mucho más activa por allá. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.